La Junta de Andalucía tiene previsto revisar al alza su previsión de crecimiento de la economía de la comunidad para este año 2019, cifrada en el 2,1% en el proyecto de presupuesto recientemente aprobado en el Pleno del Parlamento, y se espera que ese incremento se aproxime más al 2,4%. Creemos que la economía española, perdón, Andalucía va a crecer más del 2,1%, y se va a aproximar más al 2,4% que al 2,1%. Esto sería una noticia muy buena, no solo porque significaría que la riqueza generada ha aumentado, en beneficio de los ciudadanos y de las empresas, sino también porque se creará más empleo del previsto. Es cierto que las empresas españolas, y las andaluces en particular, están diversificando su mercado de exportaciones, pero no con la suficiente intensidad como para compensar la disminución de exportaciones a la Unión Europea. De manera que por ahí tenemos un problema que no depende de nosotros.